El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes 14 de Septiembre Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Juan 3, versículos 13 al 17 Prenhe en el último deudado, Prenhe en el último deudado, el Evangelio del Hombre Gracias.